San Sebastián, España, F. La actriz británica Judi Dench será distinguida con el premio Donostia en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, norte de España, que se celebrará del 21 al 29 de septiembre. El Cinemaldia hizo pública hoy la decisión de conceder este galardón que reconoce la trayectoria de los profesionales del cine Judi Dench, cuyo nombre se suma así a los del realizador japonés Hirokazu Koreera y el productor, director y actor estadounidense Danny Levito, que serán también premios Donostia en la 66 edición del certamen. La entrega del galardón tendrá lugar el 25 de septiembre en una ceremonia a la que seguirá la proyección de Red Joe 1, 2018, de Trevor Nunn, en la que Dench encarna a una mujer acusada de espiar para el KBG. Considerada una de las grandes damas de la escena británica, Judi Dench ha estado nominada siete veces al Óscar a Mejor Actriz, las tres primeras como Mejor Secundaria y las cuatro siguientes como protagonista, y ganó la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto en 1999 por su interpretación de la reina Elizabeth en Shakespeare in Love, 1998. Además posee nueve premios BAFTA y un globo de oro, entre otros importantes reconocimientos. Nacida en New York en 1934 dio sus primeros pasos en la interpretación en la Royal Shakespeare Company y entre los años 60 y 80 su carrera se centró, sobre todo, en el teatro. Tras su debut en la gran pantalla en 1964, ha trabajado con algunos de los cineastas más reputados del panorama internacional, como James Aymour y Enarumu y The View, 1985, y Ken Esprana, con quien ha colaborado en una decena de títulos entre ellos la reciente murder on the Orient Express, estrenada en noviembre pasada. Entre sus papeles más conocidos por el gran público figura el de jefa de espías Aymour en la última saga de James Bond en títulos como GoldenEye, 1995, Tomorrow Never Dies, 1997, The World Is Not Enough, 2000, y Bond, 2002. Den fue también excéntrica abuela de Zócolá, 2000, un trabajo que le valió su tercera candidatura al Oscar a la Mejor Actriz Secundaria y otra al Globo de Oro, y dio vida a la escritora Iris Mardo Keniris, 2001, por el que obtuvo su primera nominación a los premios de la Academia de Hollywood como protagonista. En 2002 trabajó en la adaptación cinematográfica de la obra de Oscar Wilde y la importancia de llamarse Ernesto, un papel que había interpretado en el teatro, y en 2005 rodó Pride y Prejudice basada en la novela de Hanna Austin. Ese mismo año rodó MS Henderson Presents, en la que encarnó a mujer que decide gastar su fortuna comprando un teatro de Londres, que le dio su segunda nominación al Oscar a la Mejor Actriz en 2006. Con notes on a Scandell, que protagonizó junto a Cate Blanchett, llegó su tercera nominación a la estatuilla, en 2007, y en 2014 volvió a ser candidata a ese premio por Filomena, una película dirigida por Stephen Friars, que relata la historia de una irlandesa que se ve obligada a dar en adopción a su hijo. En 2012, Dent reveló que sufría una degeneración macular, una enfermedad que puede concluir en ceguera total, por lo que se ve imposibilitada de leer los guiones. Esta circunstancia no la ha apartado de la profesión, y el próximo año protagonizará el nuevo título de Branagh Remis Falling 6,000 Tues to Midnight, de Andy Goddard. ¡Suscríbete al canal!